...por la voz de un tenor que canta en una región tan aguda que muy pocos tenores son capaces de alcanzar. En este caso el tenor Rafael Ecardona hace un trabajo verdaderamente notable. De todos los tenores que he escuchado y con los que he tenido oportunidad de trabajar en distintas partes, Rafael Ecardone puedo decir que está entre los mejores en esta dificilísima parte del pato que está haciendo asado. Finalmente termina con un coro esplendoroso lleno de ritmo y de alegría, digamos ya es el final de la juerga. ¡Gracias! 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 Gracias.